Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Con esta lectura de la pasión, hoy entramos en una semana muy especial para nosotros como católicos. Una semana que llamamos Santa, date cuenta que esta es la única semana en el año que nosotros los católicos llamamos Santa. ¿Por qué? Porque celebramos el acontecimiento más importante de nuestra salvación. Como lo es la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Por eso es una semana muy significativa para nosotros. Por eso la celebramos. Y hoy básicamente entramos en esta tónica de celebración con el Domingo de Ramos. Hoy hemos escuchado el testimonio de lo que sucedió en aquel momento cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. Se acercaba la fiesta de la Pascua y por supuesto había miles de peregrinos en la ciudad de Jerusalén. Jesús llega a la ciudad santa y la gente reconoce que Él es el Rey. La gente sale a la calle y lo recibe con vítores de júbilo. Lo aclaman, osana, bendito el Rey, bendito el que viene en nombre del Señor. Yo pudiera hacer una pausa y que nos quedáramos solamente ahí. La gente aclamando a Jesús. Sin embargo, no podemos olvidar lo que sucedió después. No podemos ignorar que ese Jesús que entró a Jerusalén, entró a aquella ciudad con un propósito. El propósito de morir y dar su vida por cada uno de nosotros. Eventualmente, ese hombre que entró montado en un burrito va a terminar colgado de un madero. Y allí sobre el madero va a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Por eso hoy estamos aquí y estamos reunidos para darle gracias a Dios por el Hijo que nos dio. Y por el sacrificio de ese Hijo. El Domingo de Ramos no solo es un día de alegría. No solo es un día de aplausos. No solo es un día de júbilo. También es un día lleno de intriga, de tragedia, de abandono, de traición. Yo diría, hoy podemos descubrir tres grandes tragedias que sucedieron aquel Domingo de Ramos. Escucha, porque este mensaje es para ti. ¿Cuál fue la primera tragedia que sucedió aquel Domingo de Ramos? Que mientras muchos aclamaban a Jesús y decían bendito el que viene en nombre del Señor. Escucha lo que dice la Palabra de Dios acerca de otro grupo de personas. Dice el Evangelio. Que mientras muchos aclamaban al Señor. Dice el versículo 39. Los fariseos que había entre la gente le dijeron a Jesús. Maestro, reprende a tus seguidores. Diles que se callen. Pero Jesús les contestó. Les digo que si estos se callan. Las piedras entonces gritarán. Mientras una muchedumbre aclamaba al Señor. La otra muchedumbre buscaba callarlos. En su corazón no había un espacio para alabar y bendecir a Jesús. Hoy es Domingo de Ramos. Y yo quiero que cada uno de ustedes se pregunten. ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué grupo te encuentras? ¿En el grupo de los que alaban a Dios? ¿O en el grupo de los que se callan? ¿Realmente hay una alabanza en tu corazón? Continuamente hacia Jesús. Por todo lo que Jesús ha hecho por ti. ¿O de pronto esa alabanza, ese canto, esa música se ha acabado para el Señor? ¿Saben qué dice la palabra Dios? A través del apóstol San Pablo. En la carta a los Efesios. En el capítulo 5, versículo 19. Dice que en tu corazón haya un cántico para el Señor. Que tu corazón produzca música para tu Dios. En otras palabras, que no cesemos. Que no dejemos de alabar continuamente a Dios. Cuando yo veo esta iglesia de Dios. Hoy Domingo de Ramos aquí reunidos. Esto a mí me llena de alegría. Me llena de un regocijo grande verlos a todos ustedes. Y qué rico sería que esta experiencia que hoy estamos viviendo. Fuera la experiencia de cada ocho días. Porque hemos reconocido la grandeza de Jesús. Porque tenemos diez mil razones para darle gracias. Por todo lo que Él nos da. Por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. La tragedia más grande de aquel día de Palmas. De Ramos. Es que mientras muchos alababan. Otros no lo hacían. Segunda tragedia. Jesús vino a los suyos. Y los suyos no lo reconocieron. Él vino a salvarlos. Él era el Mesías. Y sin embargo. No lo acogieron como tal. De hecho dice la palabra de Dios. No reconocieron la hora. En que Jesús los estaba visitando. Miren ustedes. Esto a mí siempre me impresiona. Porque en el Evangelio. Hay tres veces en las que Jesús llora. Y ese es un momento en el que Jesús lloró. ¿Y saben por quién lloró Jesús? Lloró por la ciudad de Jerusalén. Yo no sé si de pronto. Usted alguna vez. Ha llorado por su país. O ha llorado por su ciudad. O ha llorado por su pueblo. Yo no sé si de pronto. Ustedes en algún momento. Han llorado por algo. O por alguien. Pero déjame decirte. Hay una ciudad. Por la cual Jesús lloró. Y es la ciudad de Jerusalén. De hecho hace poco. Hace menos de dos semanas. Tuve la oportunidad. De estar allí. Celebrando la misa con los peregrinos. En el mismo lugar. Donde Jesús lloró. Por la ciudad de Jerusalén. Allí estuve celebrando la Eucaristía. Y date cuenta una cosa. Tú te preguntarás. ¿Por qué Jesús lloró? Escucha la razón por la cual Jesús lloró. Dice la palabra Dios. Que cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén. Al ver la ciudad. Jesús lloró por ella. Diciendo. Si en este día. Tú también entendieras. Lo que puede darte paz. Si en este día. Entendieras. Lo que puede darte paz. Pero ahora. Todo esto está escondido. Y ya no puedes verlo. Y dice la palabra Dios. Porque no reconociste el momento. En que Dios vino. A visitarte. Porque no reconociste el momento. En que Dios vino a visitarte. En otras palabras. Jesús llegó a Jerusalén. Él era el Hijo de Dios. Él venía a salvarlos. Y sin embargo. No lo reconocieron. Que era Dios. Quien los estaba visitando. Perdieron la gran oportunidad. De recibir la salvación. Que Cristo les traía. Una vez escuché una historia. Acerca de un hombre. Que llegó a una iglesia. En los Países Bajos. En Holanda. El hombre iba vestido. De una manera sencilla. Como cualquier otra persona. Se sentó en una silla. Cerca del púlpito. Para escuchar la palabra Dios. Cuando el hombre estaba allí sentado. Llegó una mujer. Y le dice disculpe. Pero se ha sentado en silla. Será que por favor. Se puede correr. Porque yo siempre me siento ahí. Parece conocido esto. ¿Verdad? Esto como que es tradición católica. Siempre se sientan en la misma banca. Y la mujer le pidió al hombre. Que se corriera. El hombre se disculpó. Y que hizo. Se sentó en la parte de atrás. Para participar de la celebración. Cuando terminó el servicio. Un amigo de la mujer se le acercó. Y le hizo esta pregunta. ¿Sabes? ¿Quién es la persona? Que corriste y la mandaste atrás. Y ella dijo no. ¿Quién es? Y para sorpresa de ella. El hombre le dijo. Es el rey Oscar de Suecia. Es el rey Oscar de Suecia. Y la mujer lo mandó atrás. Y dice la mujer. Si tan solo hubiera sabido. Que era el rey. Pero ya era demasiado tarde. Si tan solo hubiera sabido. Que era el rey. Pero se perdió la gran oportunidad. Yo pienso hermano y hermana querida. ¿Cuántas oportunidades nos da el Señor? De recibirlo a Él. De ser amados por Él. De recibir su gracia. De recibir vida en abundancia. Pero a veces nos perdemos. Estas grandes oportunidades. Segunda tragedia. Vino a los suyos. Pero no lo reconocieron. Se perdieron la gran oportunidad. De la salvación. Que Él traía para ellos. Y tercera y última tragedia. Escuchen. Escuchen por favor. Esta es la tercera tragedia. El mismo pueblo. Que aclamó a Jesús el domingo. Es el mismo pueblo. Que lo va a crucificar. El día viernes. El domingo gritaban todos. Osana. Bendito el que viene. En nombre del Señor. Pero el viernes gritaban. Crucifíquenle. Crucifíquenle. Y era la misma gente. El domingo. Lo proclamaron como rey. El viernes. Le dieron una corona de espina. El domingo. Quisieron levantarlo sobre un trono. El viernes. Lo montaron sobre una cruz. El mismo pueblo que lo aclamaba. Luego pedía su muerte. Jesús. Podemos decir. Solo fue rey. Por un día. Jesús. Solo fue rey. Por un día. El día domingo. Cuando entró. A la ciudad de Jerusalén. Pero eventualmente. La gente se va a ir. En contra de él. Porque solo fue rey. Mientras llegó triunfante. A la ciudad de Jerusalén. Hoy es domingo de Rambos. Y yo quiero hacerles una pregunta. A todos ustedes. Escucha. La pregunta que te voy a hacer. Y que cada uno tendrá que responder. En su corazón. Es que Jesús. Rey de tu vida. Solo los domingos. O puedes proclamar y decir. Él es el rey de mi vida. También el lunes. El martes. El miércoles. El jueves. El viernes. El sábado. Y también el domingo. Esa es una respuesta. Que solo cada uno de nosotros. Tendrá que darle al Señor. Pero saben cuál es la tragedia. De este pueblo. Que solamente. Hizo de Cristo un rey. Por un solo día. El domingo. Pero a lo largo de la semana. Se olvidaron de él. Y terminaron crucificándole. ¿Cuál es la diferencia? Entre ese pueblo. Y nosotros. Es el rey de tu vida. Solo por un día. O todos los días de tu vida. Al dar comienzo a esta semana santa. Yo simplemente les invito. Para que como pueblo. Iglesia de Dios. Podamos vivir los misterios. De esta semana. Que todo esto. Que hoy estamos viviendo. Nos acerque cada día más al Señor. Que podamos amarlo a él. Con la misma intensidad. Con que el Señor. Nos ha amado a nosotros. Hay una pregunta. Que siempre me ha llegado al corazón. Y es la pregunta. Y con esto quiero terminar. La pregunta que Pilato. Le hizo a la gente. Y ustedes. ¿Qué quieren que haga. Con este Jesús. Llamado el Mesías. Ustedes. ¿Qué quieren que haga. Con este Jesús. Llamado el Mesías. Y la respuesta de la gente fue. Crucifícale. Crucifícale. La pregunta que yo les hago hoy a ustedes es. Y ustedes. ¿Qué van a hacer. Con este Jesús. Al que nosotros llamamos Rey. Y esa es una pregunta. Que solo tú. Le puedes responder al Señor. Que Dios te bendiga. Y su gracia nos acompañe. Hoy siempre. Así siempre. El apóstol San Pablo. Escribió a los filipenses. Y les dijo. Cuando me acuerdo de ustedes. Doy gracias a Dios. Y cuando oro. Pido con alegría. Por todos ustedes. Hoy. Doy gracias a Dios. Por tu vida. Y pido a Dios. Para que te bendiga. Y te acompañe siempre. Y quiero invitarles. A todos ustedes. Para que se suscriban. A Facebook. Y juntos. Podamos seguir. Llevando adelante. La gran obra del Señor. De tal forma. Que el poder del Evangelio. Llegue. A todos los rincones. De la tierra. Suscríbete. Y permite que Dios. Siga bendiciendo. Este gran trabajo. Evangelizador. Que estamos haciendo todos. Como familia de Dios. Hola amigos. Hoy bendigo a Dios. Por tu vida. Y quiero darte las gracias. Por el apoyo incondicional. Que le estás dando. A este programa. Palabra Viva. Quiero invitarte. Para que nos sigas apoyando. Para que te suscribas. Y así. Puedas obtener la exclusividad. De los temas. Que semana tras semana. Voy a desarrollar. Para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más. Por este gran apoyo. Pido a Dios. Para que te sostenga. Para que te bendiga. Y sobre todo. Para que te puedas unir. A este esfuerzo. Que estamos haciendo. De hacer posible. Que el mundo entero. Sea tocado. Por el poder. De Jesucristo. Y de su palabra. Que Dios te bendiga. Y gracias por tu apoyo.